Si de plano se van a ir a vivir al Primor, lo mejor es que yo busque a dónde irme. No. Angie, mira, antes termina tu documental y así le haces compañía a mi papá. No quiero quedarme sola con Germán y que se preste a malos entendidos. Ay, no, 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 relájate. Ya te dije que te regalo a mi marido, en serio. Al rato vas a comprobar que es una carga y... Mamá. Mamá, por favor. Encima de que Ángela nos está ayudando, ¿te pones así con ella? Ay, entonces quédate y que sea tu pago por entretener a Rigoberto. No te confundas, Julia. Estoy saliendo con él solo como amiga. Y por viendo a ustedes, espero que Isabela de verdad se case pronto con Rafael. ¿Ahora nos adviertes? ¡Guau! Solo digo que no me gusta estar en medio de esto. Y no me presiones porque puedo decirle la verdad a Rafael si me hartas con tus cosas, Julia. Angie, pero no lo vas a hacer, ¿verdad? Por lo único que me callo es por la vergüenza de permitir que esto llegara tan lejos. Pero no te pases de la raya o voy a abrir la boca, aunque por eso pierda el respeto y el cariño de Flora. Ay, cuánto te preocupa lo que piensa él, ¿verdad? Mamá, ya. Por favor. Qué bueno que estás aquí para avisarte que me voy a vivir al primor con nuestra hija. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Pa, no te enojes. Eso solo significa que las cosas van muy bien con Rafael. Tranquila. Permiso. Lo siento mucho, Germán. Gracias. Mira. Lo que nos trajeron. Fernanda, si tu amiga sigue enojada contigo, de verdad, no pasa nada. Yo me voy. Lo último que quiero es causarte problemas. Hay que tenerle paciencia. Mucha paciencia. Está exagerando. Tranquilo, no pasa nada. Hoy en la tarde levantaron la alerta sanitaria, así que ya podemos ir a venderle ganado. Oye, menos mal. Unos días más y todos hubieran resentido la espera. Mañana voy a Encino Alto con los otros ganaderos. ¿Quieres ir con nosotros? Si tú crees que soy de ayuda, pues sí. Sí quiero. Gracias. Ay, no sabes lo que extrañaba ver el cielo así, en libertad. Dentro de una celda no se ve nada. Estar encerrado le quita el sentido a todo. Por eso piensa bien lo que vas a hacer con Octavio Toscano. Porque bien como tú, Fernanda, en la cárcel se moriría de tristeza. No, si vas a jugar con ese desánimo, pues ahí le paramos entonces. Aún así te estoy ganando. No le has llegado a mi pócar de reyes, ¿eh? Pero es que ahora te vas a enojar conmigo. Haces berrinche como si nunca hubieras estado en desacuerdo con Fernanda. Es que ahora sí ya me llenó el buche con sus mensadas. Ya, tarde o temprano tenía que reventar. A ver, tranquila. Hablé con ella bastante en paz. Ella se ve muy segura de este hombre. En el fondo yo creo que sí tenemos que darle el beneficio de la duda a César. No. Vos es que no te das cuenta. Si el Octavio quiere, nos desaparece a todos, Luis. Luis, ¿ya se te olvidó que al Santiago lo encontraste hecho cenizas? Pues es así. ¿Cómo se me va a olvidar? Ah, pues entonces no me pida seguirle la corriente a Fernanda. Nos está poniendo en peligro a todos. Y como ves, no fallo. Sí. Bueno. ¿Qué tanto piensas? En decirte algo más sobre tu idea de acabar con Octavio Toscano. César, no trates de desanimarme. Vas a perder tu tiempo. Mis mejores amigos lo han intentado una y mil veces y no lo han podido lograr. Nomás quería decirte que dejes tus sentimientos a un lado. No puedes seguir pensando en vengarte del padre y estar enamorada del hijo. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes mi historia? No me dijeron gran cosa. Nada más que llegó a trabajar aquí para pagar una apuesta que perdió. Fernanda, ¿en qué momento te enredaste con él? Yo te cuento. Y tú me vas a decir quién es la mujer de la foto. Es una larga historia. Pues la mía con Rafael también. Isa, no sigas con esto, por favor. Si es un mal momento, regreso después. Mira. Es por tu bien. De verdad, no quiero hacerte más daño. Si estoy corriendo el riesgo es porque tú lo vales. No, no, no. Mira, a pesar de todo tu apoyo y todo tu amor, no puedo seguir adelante con todo esto. No es justo que pierdas más tiempo conmigo, en serio. Lo mejor es que te vayas a la hacienda. Ojalá Fernanda y tú lleguen a un buen acuerdo. Por lo menos lleven las cosas en paz. Pues sí, ojalá. Igual para ti es muy fácil decirlo, ¿eh? Qué cómodo es dar consejos de paz y amor cuando estás en tu luna de miel con la Miriam. Pues ya no. Ay, mi negrucha ya no me quiere. No. No. Nuestro acercamiento de cuerpo entero solo le abrió los ojos para darse cuenta que no quedaba en ella nada para mí. Ay, lo siento, lo siento. Hijo, perdón si no puedo tener un buen consejo para ti hoy, pero yo también estoy pasando aceite, Luis. Yo creo que ya me voy, mejor ya me voy. Sí, 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 ándale. Ay, vete a descansar, después nos ponemos al día. Ya estás. No, te quiero. Ya, tío. Prefiero ser honesto y sincero contigo y, bueno, entenderé si me llegas a odiar. Jamás podré odiarte y no es tu culpa que me intento salir a mal, pero no me arrepiento de nada porque te amo, Rafa. Y si quieres que me vaya de tu casa, me voy. Es lo mejor para los dos, Isa. Y sobre todo para ti. ¿Sigues enamorado de Fernanda? Sí. Muy a mi pesar. Todavía la amo. Hola, pa. Hola. Oye, ¿te contó de Erasmo que anoche se metió un redor en la casa? No, no me dijo nada. Ah, no, porque a mí apenas me dejó dormir. Yo creo que esa méndiga ratota se metió al cuarto de mi mamá porque andaba arrastrando la cama. Ah, ¿sí? Ah, no, pero no te preocupes que esa ratota ya la mató tu mamá hace rato. Qué bueno, porque por lo menos hoy se iba a dormir. Ah, sí. Oye, ¿por qué no me dijiste que tu mamá pensaba casarse con Wiliberto Fregoso? No, sí te dije que estaban saliendo muy seriamente y... No, no es lo mismo. Yo puedo salir seriamente con Rosalina, pero jamás pasó por aquí volverme a casar. Bueno, pues me callé para no lastimarte. ¿O a poco no te duele que mi mamá haya pensado casarse con otro? A veces es mejor saber la verdad por más que duela, hijo. ¿Y ya? ¿Ya de plano te diste por vencido? Pues tú eres muy sabio, hijo. Si tú me dices a mí que él es suficientemente buen hombre, pues me quedo conforme. Es que la verdad sí. Willy es un tipazo. Mi mamá se veía muy feliz con él. Yo la verdad lo quería mucho y se protó como un segundo padre conmigo. No, perdóname, perdóname, pa, no debí decir eso. No, no te sientes culpable. Ese hombre sí debe de ser muy especial para que tú y tu mamá lo hayan querido tanto. Pues sí, pero tú nunca quedaste en segundo lugar y para mí siempre vas a ser el número uno. ¿Ok? No, no te sientes culpable. 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 ¡Gracias!